Doctor, buen día, ¿cómo está? Buen día, Gustavo, bien, acá andamos. Bueno, doctor, a ver, varios temas que queremos hablar, pero primero, ¿cómo es esta situación de quién le pagaba el sueldo a Sandra Heredia? A Sandra Heredia, el sueldo, digamos, la plata se la dejaban arriba del escritorio, o sea, hay una situación que ellos, que la familia Traca quiere hacer valer, que uno de los hermanos, que son todos propietarios de la Quinta, fue quien en el año 2015, 20 días antes de las elecciones de octubre, la registró ante la AFIP como casera, ¿sí? Siendo que Sandra venía trabajando desde el año 2012, desde finales del 2012 para toda la familia, asistiendolos en las reuniones que se hacían ahí en la Quinta. Pero, digamos que no, o sea, era una cuestión de papeles que figure Carlos Triaca, pero Sandra prestaba servicios para todos. Claro. Ahora, ¿cómo es esto que se está denunciando de que parte del sueldo lo cobraba del SOMU o que había sido colocada en el SOMU? El tema es así. Sandra cobraba en la Quinta el recibo de sueldo que tenía a partir del 2015, era de alrededor de unos 9.000 pesos, y además le pagaban una parte de dinero en negro. Sí, en lo que Sandra ganaba de la Quinta llegaba aproximadamente a los 19.500 pesos, 20.000 pesos, según cuántas reuniones se hacían en el mes, porque le daban, digamos, un dinero por cada evento que se hacían. No las reuniones normales que se hacían políticas en la Quinta con funcionarios, sindicalistas y demás, sino se hacían distintos eventos en la Quinta que Sandra era la encargada de organizar y le daban un dinero. Ese dinero, digamos, esos eventos eran normales y habituales todos los meses. Había un promedio de unos 14 eventos que se hacían, y entonces Sandra llegaba a un sueldo de 19.000 pesos, 19.500 más o menos. El tema del SOMU, según me manifiesta mi cliente, por supuesto esto no me consta a mí, ella en abril del año pasado le manifestó a Triaca que el dinero que estaba ganando se le hacía poco por la cantidad de trabajo que realizaba, y en aquel momento, según me manifiesta mi cliente, el ministro le ofreció que trabaje en el SOMU para que incremente su sueldo. Pero con la condición, que como total él era el que manejaba el tema, ella iba, por supuesto, al SOMU, pero tenía que estar a disposición plena de él. O sea que si a las 11 de la mañana llamaba que se presente en la quinta porque había una reunión, Sandra tenía que dejar el SOMU y volverse a la quinta a asistirlo a él. Es decir que el SOMU era una pantalla para justificar un aumento salarial que le reclamaba Sandra. Yo, a ver, llamarlo pantalla porque tampoco, digamos, no voy a hacer leña del árbol caído ni voy a decir una cosa que no es. Sandra cumplía funciones en el SOMU. ¿Qué función cumplía? No, ella era interventora, ella tenía diálogo, digamos, con los empleados de la zona, más que nada, de San Fernando y Tigre, si bien tenía jurisdicción a esta sarte, era, digamos, quien le prestaba colaboración a las problemáticas de los empleados del premio marítimo ahí en la zona, ¿no? Que es una zona náutica donde San Fernando, Tigre, que, digamos, la actividad es muy fuerte. Entonces, ella era como un nexo entre los empleados y los empleadores, ¿no? Ella trabajaba, ¿no? Ahora, doctor, el salario, digamos, ¿qué pasó de la familia Triaca, de lo que era el recibo de sueldo en blanco, lo seguía percibiendo o no lo percibió más? ¿Y solo percibía el negro? No, 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 no. Ella, mientras seguía en la quinta, hasta el día ocho que se hizo efectivo el apercibimiento de considerarse despedida, ella estaba cobrando la parte negra y la parte en la que cobraba 19.500 pesos, como les comentaba al principio aproximado. Ese era el sueldo que ella ganaba de la quinta, más el sueldo del SOMU. Ahora, en el SOMU ingresa con la actual intervención, ¿no? Que estaba Gladys González, ¿la toma? Sí, la verdad que eso no me consta. Eso no, 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 digamos, yo manejo el tema del despido de la quinta. Esa parte política mucho no la tengo en mi conocimiento. Está bien. Bueno, doctor Lasaño, le agradezco, ¿eh? Gracias. Por favor.